Fumando por medallo, M cae el diente de caballo, tú sabes cómo lo hago, yo lo busco y no lo hallo, en esto de rapear no fallo, sabes cómo es que yo extraño, la pita yo la agarro y la cabeza cruz de mayo, pero eso no me importa, soy chacorta, tú estás caro con vivito que yo tengo mi escorta, quiero hacerlo como yo, mi celular no se reporta porque yo tengo el billete, que gané con corta, porque tengo una corta, una larga, una selga, no me importa coño, que se vaya belga, no me importa con vivito, soy el que nunca entrega, los criminales y trabajo, sirve entrega, a la gente sirve entrega, que me apoya y tú sabes que yo a veces me dan moneda, me dan la moneda porque soy la lacra con vivito, la monarquía golden boy, háblame claro con bye bye, que yo voy para Detroit, en esto de rapear con vive yo la clavo como Floyd, ando relajado en este beta, ellos quieren hacerlo, pero yo tengo tres escopetas, saben que soy un vereta, soy el que siempre es coñeta, tú juegas, tomo una foto y de una me hacen la etiqueta, tú estás caro que soy quien respeta, las líricas que él agarre fácilmente en la libreta, voy escribiéndome el rima porque ando en la jugarreta, ando en una patineta, dando de vuelta al planeta, mira bien, estamos en Medallor, si lo graba bien se ve mejor, sabes que yo soy Thor, con el martillo, el mejor, cuando quiera lo humillo, ya tú sabes que yo tengo el brillo, andan en rastrillos, porque son es brujas, está claro que yo tengo el salsillo, a veces, pero los humillo porque bueno, yo me puse unos túneles azules, para que la mierda se acumule, ya tú sabes cómo es eso, que yo no digo mentira, es que agarra la pista y de una mata la güira, si tú quieres güira y no hay güiro, y si hay güiro te doy mil tiros, y yo no sé si tú tienes coronavirus, tú estás caro con mi hermano, después de que agarra la pista, yo siempre retiro, que vengaselo, yo soy el güiro, está caro, mi hermano, que siempre suspiro, mierda, le doy tres tiros, ya tú sabes que yo no juego en el beta, dale me cuenta la pista, está caro, mi hermano, la prenda bonita, si puede que en esto me respete, pero yo le reviento la pantaleta, mierda, cuidado con esa perra que viene con un perrito, míralo bien, manito, es negrito y se ve bonito, combina conmigo y vino pa' mi ladito, un saludo a las personas y a todos los convivitos, no pares de grabar, no pares de grabar, no pares de grabar, vamos a romper, la verdad, MK canta y el perro no se quiere ir pa' allá, el señor dice, el señor tiene un imán que me lo quiero robar, eso es mentira, tú eres un perro ratatá, no me digas a Boscán que yo te voy a reventar, ya tú sabes que yo soy Ebarrabá, el chofer se fue a dormir y yo aquí me voy a quedar, eso es lo loco que él me está esperando, lo que pasa es que el chofer anda trabajando, mira, graba pa' allá, no está vacilando, en estos momentos con Diosito estoy hablando y la gente vacilando desde arriba de la tribuna, yo me llego a caer aquí y voy a caer en la luna, háblame claro que yo soy una fortuna, porque la gente sabe que soy como Maluma, porque, porque tengo tres mansiones, par de millones, está claro, comprasa chilebutones, conversa chilebutones, compradas e invitaciones para que la gente vea que tengo las informaciones, nunca me voy a pegar, suena criminal, pero si me llego a pegar, yo los puedo ayudar, y si me llegan a dar chance yo me pego nacional, y si me llegan a dar chance, yo me voy a pegar mundial, y si me llegan a dar chance yo las voy a follar, y si me llegan a dar chance, llego a la presidencia, y si me llegan llega chance, yo voy al tribunal, Y si me llega, llega el chance, se mato al guardia nacional Y si me entiendes lo que te hablo El flow macabro, dime, pacto por el diablo Tú estás claro cómo es eso, que en la puerta yo le hablo Mira pa' acá, y barito a lo Pablo Guau, 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 guau Me río porque saben que estoy bull de drogao La va bien que yo ando combinado con el reloj Que me lo regaló un piedrero que andaba por prao Pero eso no importa porque yo soy un pasado Pregunta por el precio, es un precio desgraciado Ni siquiera yo lo he comprado, me lo regaló el presidente Para que yo rapeara, porque Donald Trump quiere que yo le espalte la cara Espera, espera, espera Tercera pista, este es el freestyle más largo Que la vamos a romper, tiene con Molly, Molly, vení pues